El estadio 10 de abril, emblema del fútbol de Chetumal, podría ser remodelado en su totalidad con una inversión de 16 millones de pesos de recurso federal, informó José Canultum, director del deporte del Ayuntamiento de Otompe Blanco. Explicó que será a través del programa Federal Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento, el EFI Deporte, donde se obtendría el recurso para la remodelación total de este estadio. Asimismo, dijo que otros espacios deportivos de Chetumal a cargo del Ayuntamiento también recibirán una remodelación, pero a menor medida. No podemos negar ni lo podemos negar, pero sí estamos gestionando a través de un programa que se llama EFI Deporte, que ve la CONADE, que es gobierno federal. Entonces, ese recurso federal ya obras públicas municipales se encargó de hacer el proyecto, de levantar el proyecto de esta obra de lo que sería el 10 de abril y está levantando las obras de todos los espacios deportivos municipales. Este programa EFI Deporte tiene como un máximo 20 millones de pesos y el 10 de abril, ¿qué sería el que más dinero llevaría en administración? Hablo de campos municipales bajo nuestra administración, porque Nachancán no es de nosotros, ni López Portillo es de gobierno municipal, es de gobierno del Estado. Entonces, aproximadamente serían unos 16 millones de pesos que se hizo para el levantamiento de lo que sería la rehabilitación del 10 de abril. Metimos toda la documentación a lo que es la CONADE y a la COJUDEC para ver el proyecto. Se va a ir en el paquete del 30 de mayo, este del 10 de abril, se va a ir en el paquete del 30 de mayo, esperando su autorización. Una vez recibamos la autorización, ya nosotros podemos anunciar que ya es un hecho la rehabilitación y aproximadamente arrancaría en un mes después de su aprobación. En el caso del Estadio 10 de abril, sus principales necesidades están el ampliar su capacidad, pues su tribuna principal apenas está diseñada para albergar a unas 700 personas, remodelación de los vestidores, reemplazo de la barda perimetral, reemplazo de luminarias, rehabilitación del césped, rehabilitación de baños, entre otros puntos. El también conocido como el Estadio de las Grandes Emociones ha albergado a los diferentes equipos profesionales de Chetumal, como los Tigrillos en tercera y segunda división, así como Yalmacán FC, que actualmente compite en la Serie A de la Liga Premier de México. Dijo que es lamentable que por más de 15 años estos espacios deportivos se mantuvieron en total olvido. Para Notivision, César Castilla.